Muchísimas gracias, así es. Según los familiares, el feminicida habría extrangulado y dejado en su cama a su compañera sentimental, quien tenía dificultad para movilizarse. Y cuando mi mamá fue, yo dije, no, pues eso no es verdad. Mi mental ya estaba dura. Ruda Esther Sosa Chacón, de 30 años, tenía tres niños, pero de acuerdo con sus familiares, el menor de estos, hijo de su víctima, Mario Franklin, Gabriel Contreras, alias Gaby, murió a los seis meses por los constantes golpes que el hombre le propinaba a ella y al infante. A lo primero, cuando el niño nació, no decía era porque no sabía, pero le trallaba, le partía la boca con el liberón y cosas. Al niño, le decía, un fil de diablo, yo desde ahí, cuando estaba pequeñito. Tenía como tremendo. Una vez le dio un tirón en la cama, el niño era un chincladito, y él decía como que no era de él y lo maltrataba. A ella embarazada le daba golpe. Cuando el niño se murió, que vinimos del funeral, yo estaba ahí delante de la hija de 13 años, él le entró a golpe. Pese a las palizas que recibía de su marido, la mujer, quien estaba enyesada y con clavos en una pierna, había intentado suicidarse por temor a perder el amor de su verdugo. Yo no lo había visto porque mi mamá iba a decir, me llamaba, y beba, ¿dónde está? ¿Está contigo? Y me escribió un mensaje por WhatsApp, que lo perdonara, que me lo había atrangulado, que me lo había matado. Presionada por sus parientes, la víctima habría puesto unas tres querellas contra su agresor, las que posteriormente retiraba. Pues varias veces pusieron, ella, la mamá y ella pusieron un orden de alejamiento contra él, pero él supuestamente la quería y mira cómo la mató. El hombre se había ido a la vuelta por México, pero regresó hace seis meses a petición de Ruth Dester, quien con su dinero le puso esta peluquería en Huachupita. Ambos residían en una habitación de este viejo edificio en el que el hombre habría cometido el crimen. Los restos de la mujer serían velados en la funeraria Grace Food de la Padre Castellanos y sepultado en el cementerio de Cristo Rey. Por el mundo son las chicas que les tengo, ahora retorno con ustedes al Centro Noticias.